muy buen día a todos os quiero presentar un nuevo aparato de bioresonancia este maravilloso aparato hace diagnóstico de todo el cuerpo diciendo del todo yo quiero decir de verdad de todo el cuerpo se te hace diagnóstico de huesos músculos nervios sistema linfático órganos músculos cerebro corazón de todo de todo de todo solamente lo que puede imaginar una persona podéis preguntarme para qué yo necesito este diagnóstico y os explico hay varios casos cuando esto se necesita por ejemplo una persona tiene un dolor y como este dolor puede ser consecuencia de varios varias enfermedades le están mandando a un montón de médicos le están haciendo un montón de diagnóstico y todavía no pueden descubrir de dónde sale este dolor qué es lo que produce este dolor haciendo el diagnóstico con este aparato se puede saber exactamente qué es la causa de este problema también con esta máquina se puede prevenir porque hay algunas enfermedades o hay algunos niveles de enfermedades cuando todavía no nos duelen y así cuando hacemos el diagnóstico con este aparato podemos saber dónde tenemos puntos flojos para hacer diagnósticos para hacer diagnóstico y hacer algunos tratamientos de apoyo de este órgano también está muy bien hacer el diagnóstico una vez al año para saber que todo tu cuerpo está más o menos bien y estar seguro que estás sano o al revés si algo va mal entonces puedes adelantar tus dolencias futuras y disminuirlo al máximo diagnóstico de esta máquina puede dar recomendaciones a qué tipo de médicos hay que acudir y qué tipo de analítica hay que hacer para resolver vuestro problema la máquina no solamente os dice qué órgano está dañado si no os va a decir qué parte de órgano está dañado yo refiero si coger por ejemplo el estómago os va a decir si es mucosa de estómago y qué exactamente qué virus o qué bacteria exactamente está ahí produciendo este malestar o por ejemplo si es pared de estómago que parte de estómago está dañada y etcétera 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 puede llegar hasta analítica de cromosoma y deciros que cromosoma está dañada y qué cromosoma está produciendo esto después de diagnóstico se puede elegir el tratamiento tratamiento por ejemplo de homeopatía o de fitoterapia o de alopatía este aparato os puede decir hasta los chakras que no están funcionando bien este aparato es tan complejo que hasta puede decir qué intolerancia alimenticia tiene usted o qué alergias tiene usted o por ejemplo qué vitaminas o minerales os hace falta para ser más sanos no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Simplemente tienes que llamarme a mí y pedir la cita. Hay que saber que la cita va a durar más de una hora. Depende de cantidad de enfermedades que tiene una persona, la máquina va a trabajar menos o más tiempo.